Hola, soy Cintia de Life in Spanish y voy a contaros una anécdota graciosa que nos ocurrió a Gordon y a mí. Gordon y yo teníamos un amigo que se llamaba Morris. Morris era muy divertido, sin querer ser divertido. Era un hombre que es extraño, pero era majísimo y era muy divertido, nos reíamos mucho con él. Bueno, pues todo el mundo que conocía a Morris sabía que Morris era un poco raro. Muy buena persona, pero era un poco raro, ¿vale? Con buen corazón. Y un día nos invitaron a una fiesta, una fiesta relajada, nada así fuerte. Y Morris venía con nosotros en nuestro coche, ¿vale? Y Morris vino a nuestra casa y estábamos cogiendo cosas para la fiesta. Entre ellas, unas latas de cerveza que teníamos Gordon y yo en nuestra casa para invitados, porque no bebía cerveza, Gordon tampoco, aunque Gordon sí bebía alcohol. Entonces teníamos ahí cerveza acumulada para invitados que no venían o no se bebían la cerveza. Y Gordon dijo, vamos a llevarnos esa cerveza y así, pues, que se la beban, ¿no? Pues llegamos allí y cogíamos las cosas para entrar a la fiesta. Y Morris nos ayudó y dijo, va, yo llevo las cervezas. Entonces Morris entró con las cervezas, ¿vale? Y al día siguiente recibimos un mensaje de Jack, que era el chico que estaba celebrando, haciendo la fiesta, y nos dijo, Morris es un hombre muy extraño. Morris es un hombre muy extraño. Ayer vino y trajo unas latas de cerveza y estaban todas caducadas. Y la verdad, nunca dijimos nada, nunca dijimos, pues, eran nuestras cervezas, nos callamos, muy mal por nuestra parte, pero, pues, nos reímos muchísimo, pobre Morris. Desde aquí le mando un beso a Morris. Y por favor. Gracias.